Bueno, vuelvo a saludar a todos y todas los que estuvieron en los primeros paneles. Estamos dando continuidad con este, que es el número 3, en simultáneo. También el número 4, que está por empezar, en pocos minutos siguen ingresando participantes. Pero bueno, para no demorar más, algunas consideraciones para los que se incorporan en este panel en particular. Hay una opción de interpretación de idiomas. Los que tienen teléfono tienen unos puntitos en su dispositivo al que acceden y les va a aparecer un ícono de idiomas para elegir. En principio es inglés-español, en este panel en particular. Los que tienen computadora les va a aparecer un símbolo que es una especie de planeta que dice interpretaciones. Y ahí pueden optar por los canales que están activados, que ahora es español e inglés también. Bueno, nos está faltando uno de los expositores que seguramente se va a estar conectando en minutos. Está en Estados Unidos, y va a ser lo imposible por conectarse Sergio, pero están presentes dos de los tres panelistas. Así que, para no hacer más preámbulos, decirles que este panel en particular tiene por propósito abordar un debate que consideramos que es central, que tiene que ver con la transición energética. Es decir, la petrodependencia, la ilusión del litio y las falsas transiciones que se proponen desde las usinas biológicas del capitalismo verde. Para eso, invitamos, por un lado, a Guillermo Jolguera. Guillermo es investigador del CONICET en Argentina. Además es biólogo y filósofo, y es un intelectual y científico activista de la causa antitranquilista. Era muy importante que fuera parte de este panel. También invitamos a Camilo Parada, él es licenciado en filosofía, es referente del movimiento anticapitalista en Chile, y también una figura muy reconocida en el campo de la lucha por la memoria y los derechos humanos en ese país, en Chile en particular. Así que bueno, si les parece, y están en condiciones, Camilo, Guillermo, si te parece, Guille, arrancar vos. Ahí te reactivo el audio. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias, Mariano. Un abrazo también ahí a Camilo y al resto de compañeros y compañeras que están conectados, y muy agradecido por esto. Yo ahora no me encuentro en Buenos Aires, yo vivo en Buenos Aires. Ahora estamos bien al sur, en Ushuaia, ahí nomás, cerquita de Chile, así que un abrazo también doble a Camilo. Y bueno, nomás en 15 minutos quería dar algunos punteos, que en todo caso después, si se necesita, lo ampliamos y damos algunas percepciones. En particular, cuando me invitaron, yo dije, bueno, hablemos de litio. Y hablemos de litio en un contexto nacional, lo voy a poner en esos términos, muy impactante con todo lo que significa la revuelta o la rebelión de Jujuy, y poniendo en un contexto un poco más general donde se dio la tercera rebelión a escala provincial en cinco años, que no es un tema que podemos soslayar. A veces se quiere presentar como que los pueblos están dormidos. Digo, independientemente si llamamos o no a esto revolución o como se llame, hay un nivel de revuelta a escalas inéditas en nuestro país que es muy importante entender. Provincias enteras, revelándose por siquiera en aspectos comunes que tienen que ver con la equidad y la justicia social y el agua. Y el agua que es de alguna manera la intervención que quiero plantear. Para aquellas personas que están conectadas, no en Argentina, y que nomás poner en juego, en Argentina existen por encima de 50 proyectos en diferentes instancias, o 60, de extracción de litio. De hecho se cumple de alguna manera lo que un exgobernador de una de las provincias de la cordillera argentina planteó que es hacer de la cordillera un queso gruyere. Esta idea motorizada y que recientemente el superministro Mase, candidato a presidente, sintetizó con la cordillera como una torta. Pero lo que más tenemos que entender hoy es que más allá de estos 50, 60 proyectos, hay algunos proyectos en particular que ya están en marcha, que son dos, y proyectos que están muy cerca de concretarse. Los dos que están en marcha, ahora voy a hacer una reflexión un poco al respecto, pero tiene que ver con el Salar del Hombre Muerto, que está principalmente en Catamarca y en Salta, que es un proyecto muy antiguo dentro de la Argentina, tiene un cuarto de siglo, es muy importante entender esto también, la extracción de litio no es nueva en Argentina, y ha dado ya resultados espantosos, espantosos, en todo caso de pueblo concreto, pero digo, si pueden ir a lo que significa Antofagasta de la Sierra, una de las localidades en Catamarca, que de alguna manera es la consecuencia de este cuarto de siglo de extracción, van a ver lo que significa una sociedad desigual, desamparada, ultrajada, donde la escuela, por ejemplo, local, no tiene gas, en un lugar donde amanece bajo cero. Y el otro Salar es Solaros, en Jujuy, y en los dos casos hay una especie de monopolio, donde se dio hace poco el vínculo entre la empresa Libra, norteamericana, y eso nos ubica en una cuestión geopolítica muy importante, deben ubicar, recordar a la Generala, que planteó la importancia para Estados Unidos de la extracción de litio, y Holcomb, que es australiana. No son las únicas empresas, hay un proyecto muy grande, que entre poco va a exportar, que es el proyecto de Liexijin, que es chino. Y así que, digo, voy a mencionar alguna otra, voy a mencionar una francesa, también estuvimos en Salta con POSCO, que es coreana, pero digo, para que ubiquen y entiendan la cuestión geopolítica y qué lugar está ocupando Argentina en todo esto. El proyecto de extracción de litio se da dentro del discurso hegemónico con dos ejes centrales, o sea, todo el tiempo encontramos académicos, profesionales, pero también gobernadores y empresarios, y candidatos a presidente. Nos hablan de transición energética y nos hablan de crisis climática. Todo extractivismo, esto como regla, por supuesto que parece perseguir intereses más nobles, hace poco en Argentina aprobaron algo que se van a arrepentir nuestros nietos y nietas, que fue el trigo HB4, el trigo transgénico, en un país sostenido en gran medida por el consumo de harina, y se hacía en nombre del hambre global. No es nuevo la cuestión de Pines, Nobles, etc. Ariel, tenés abierto el audio. Gracias. Pero digo, independientemente de esto, son estos los dos pilares que encontramos y que necesitamos desarmar como militantes que somos. Necesitamos comprender y desarmar. La transición energética que se presenta y que esto fue reproducido también de mucha gente, entre comillas, del palo, yo creo que necesita ser desarmada. Necesita ser desarmada con la pregunta que en su momento, en la década del 60, nos hacía Marcuse, que sabe en el círculo de Frankfurt, que decía, ¿para qué y para quién? Siempre preguntarse ¿para qué y para quién? Entonces, transición energética, ¿para qué y para quién? ¿Quién está detrás de la transición energética? Por ejemplo, dos casos de Argentina, para mí, brutales. Estamos todos de acuerdo con el parque eólico. ¿Quién va a estar en desacuerdo con el parque eólico? Ahora, ¿el parque eólico para quién? Por ejemplo, en Puerto Madryn, que ahí voy a ir dentro de poquito tiempo, están llenando de molinos de estos aerogeneradores para el UAR, la principal, o una de las principales exportadoras de aluminio de Argentina y una de las principales del continente. ¿Qué y para qué necesitamos parques eólicos para el UAR? Si no ponemos en contexto la discusión en torno a quién, dónde está yendo la energía, es muy difícil discutir esto de manera seria. Al UAR, por ejemplo, si me detengo ahí, que para aquellos y aquellas que no saben, es un ejemplo de empresa hecha por las dictaduras, porque el origen de UAR tiene que ver con la dictadura de Unganía y con las dictaduras de Videl y compañía, ese proyecto consume la misma cantidad de energía que toda la provincia de Córdoba. Entonces, tenemos que dar para aquellos que no son del país, la provincia de Córdoba es una de las principales del país, a nivel industrial inclusive. Entonces, evidentemente tenemos que dar una discusión para qué y para quién. Lo mismo los paneles solares, ¿quién va a estar en desacuerdo con paneles solares? Estuvimos con una compañera hace poco en La Puna, vimos enormes campos de paneles solares realmente impactantes, algunos en Jujuy. Ahora, cuando uno va a rastrear ¿y si panel solar para qué está? Hoy, por ejemplo, la mañana sacaba apuntes Eramet en Francia y Eramet de Francia en Salta y Eramet, empresa creo que china, en Salta utilizan o quieren utilizar paneles solares. ¿Para qué? Para extraer litio. ¿Y eso qué significa? ¿Qué virtud es eso que se establece? Entonces, ¿para qué y para quién el proyecto actual? ¿Para qué y para quién se establece este proyecto absolutamente depredatorio que se está dando en Argentina? pero a mis ojos también compartido por esta puna en común que tenemos con Bolivia y Chile aunque el compañero de Chile ahora me va a corregir o ratificar. Acá hay tres grupos grandes internacionales que están motorizando la depredación obviamente con cómplices locales. Pero me quiero detener en eso. Uno de los grandes grupos como todo extractivismo como todo extractivismo son los grupos financieros los grupos de especulación financiera. Por eso yo a veces me niego cuando me dicen bueno, pero la producción que se da con los extractivistas tuvo un problema evidentemente con actividad guillo. Aparecen, por ejemplo, la JP Morgan aparece el banco HSBC aparece el conocido BlackRock conocidísimo que tuvo que ver con el diálogo con la deuda pero también accionista de YPF un grupo de especulación uno de los grandes del mundo y el grupo Vanguard otro grupo de especulación financiera. Hoy por hoy son grandes motorizadores de esta depredación en juego. Junto con esto el segundo punto clave para dar la discusión a veces te dicen estás escribiendo con tu celular con batería de litio para que calculen más o menos una batería de auto son más o menos 19.000 celulares ahí depende el cálculo pero más o menos de ese orden 20.000 17.000 hoy por hoy más del 80% de la exportación argentina está yendo a las baterías de litio de autos de alta gama de Estados Unidos Europa China Corea entonces cuando me están hablando de quién a dónde va a ser el litio mirá que el litio se puede usar para medicina que dejen de decir tonterías que dejen de decir tonterías hoy por hoy está yendo en gran medida el tema del transporte que eso lo voy a retomar después pero es muy importante que demos esa discusión como se está dando de hecho porque si no la sensación nos puede decir cualquier cosa el tercer punto obviamente son las mineras el extractivismo de litio es un capítulo más en el espantoso grupo de mineras de nuestro continente grupo depredatorio un grupo nefasto perdón el segundo grupo eran las empresas automotrices empresas automotrices que tienen empresas como Toyota fuertemente de Japón y el segundo grupo que para mí es clave porque estos países que tienen de primer mundo que tienen bandera verde realmente me joden hoy por hoy la gran empresa emisora en términos de transporte a nivel mundial es Volkswagen Volkswagen es no solo una de las grandes emisoras de gas de efecto invernadero sino también es accionista hoy por hoy no solo compradora accionista de las empresas de litio tenemos que entender esto lo mismo que BMW digo el gran segundo grupo además de los grupos financieros son las automotrices dicho de otra manera la transición energética se está dando al ritmo de las empresas de automóviles nunca vendieron tanto como ahora aún en un contexto donde tenían CEOs de Volkswagen presos en Estados Unidos por el Volkswagen Gate tenían récord de ventas tenemos que entender esto tenemos que dar la discusión en torno al rol que están teniendo las automotrices y el tercero ahora sí disculpen las mineras obviamente mineras de muy diferente bandera yo mencioné a Lee Xijin de China a Holken de Australia a Leiven de Estados Unidos a Érame de Francia a Posco de Corea sí mencioné diferentes ahora la lógica es la misma tan la lógica es la misma tan la lógica es la misma que por ejemplo entre todas las técnicas de extracción que yo no voy a dar la discusión a qué técnica de extracción es menos predatoria me parece una discusión perversa en términos técnicos ahora entre todas las técnicas eligen la más barata que qué es saco el agua de la salmuera al sacarlo mezclo agua dulce con agua salada la pongo a evaporar durante un año y medio dos años y le voy tirando agua dulce de los ríos en función de que me convenga y necesite depredación pura que se da en nuestro continente un nivel los cálculos vieron de extracción de litio no sé si habla no sé son millones de litros por tonelada millones de litros de agua por tonelada de litio uno se pierde de los cálculos lo concreto es que nuestras salinas como ecosistema y como lugar de vida de las comunidades tienen más o menos entre 20 y 30 años esos son los cálculos de gente que viene de la ecología de las propias empresas en 20 y 30 años ya no habrá salinas en nuestra puna estamos viendo la destrucción de un lugar de vida y de los ambientes el otro punto tiene que ver con la crisis climática y la crisis climática también es un tema que tenemos que desarmar como militantes y por eso de vuelta agradezco este espacio tenemos que desarmarlo porque a veces nos presentan ayer me llamaban de una radio relativamente conocida y me decían bueno pero entonces la crisis climática nos morimos y se reía la persona en la radio y la verdad es que ese discurso sin más ayer vieron que hubo histórico récord de la media térmica ese discurso inmoviliza ese discurso nos frena en cuanto a nuestra acción y además ese discurso en algún lugar miente porque es cierto que no tenemos nada para hacer por supuesto que el incremento de la media térmica es cierto y los gases de efecto invernadero son ciertos y el nivel de depredación de la naturaleza es cierto ahora ni es cierto que no tenemos nada para hacer ni es cierto tampoco que la crisis climática tiene solo que ver con ese valor esa media térmica y con los gases de efecto invernadero la crisis climática tiene mucho que ver con las desigualdades ambientales con las las diferencias ambientales tenemos que entender y dar esa discusión la crisis climática tiene que ver con la desigualdad social no es casualidad que tengamos récord de desigualdad social y de crisis climática no es casualidad o sea tenemos que entender estamos en uno de los continentes más desiguales del mundo como América Latina y a su vez en uno de los continentes que está ofreciendo entre comillas mayores alternativas al primer mundo para dar cuenta de esta crisis climática van de la mano van directamente conectados la crisis climática tiene que ver con procesos demográficos Argentina tiene arriba del 90% de las personas en grandes urbes en un país que no hubo revolución agraria en un país que no hubo reforma agraria esos números se están incrementando momento a momento y tienen que ver mucho con la destrucción socioambiental tenemos niveles inéditos de deforestación y desmonte ¿cómo no vamos a conectar la crisis climática con la deforestación y el desmonte? acaban de aprobar en Argentina que todo lo que se incendió se puede usar para ganadería que no me vengan con discursos que la ganadería bien usada la ganadería que se va a usar es la ganadería que se usa en Argentina que es una ganadería extractivista entonces dejemos de pintar las cosas de los colores que no son y Argentina está entre los 10 países del mundo que además deforestó y montó en los últimos 20 años y por ejemplo el impenetrable en uno de los lugares incendiados que anunció después de los incendios de corrientes que iba a extender sus plantaciones forestales el impenetrable está entre los primeros tres lugares del mundo en términos porcentuales de deforestados y desmontados entonces que no dejen de mentir y como militantes involucremos no directamente a dar esta discusión ¿cómo vamos a discutir crisis climáticas si no discutimos contaminación? contaminación química contaminación directamente vinculada con las formas predatorias de megaminería de agronegocios ¿cómo no vamos a discutir la cosificación de la naturaleza y la lógica máxima la lógica máxima de cualquier extractivismo que donde se produce no se vive donde se vive no se produce termino con esto agradezco nuevamente va a haber que correr toda esta cantidad de cosas que nos tiran que hablan que la mencionan al pasar en esta campaña de grandes candidatos que tiran cosas y uno no sabe bien qué están diciendo y evidentemente dar la discusión primaria como me decía hace poquito alguien de Tilcara y me decía acá tenemos que partir por la discusión básica si sí o si no y no que nos digan batería de litio o carbonato de litio empresa australiana o norteamericana YPF o LIEX 3% de retención 8% acá hay primero que discutir sí o no sí o no de qué se trata y qué discusión damos si el tema es dar opciones miren que podemos dar opciones el grueso del litio argentino se está yendo a transporte bueno discutamos transporte público yo no quiero que un europeo tenga un auto de alta gama yo creo que un europeo viaje en transporte público yo no quiero que Argentina por retener a Argentina transporte sus alimentos con los camiones entre región y región no yo quiero discutir el tren sí el tema de la discusión eso y discutamos geopolítica qué sentido tiene que una pera se porte en Argentina se empaquete en Tailandia y se vende en Estados Unidos no discutamos claro lo que pasa es que no están dispuestos a dar esa discusión si el punto es mi celular discutamos obsolescencia programada y discutamos por qué mi celular está programado para que en tres años se rompa el plástico porque si no es como una discusión muy parcial discutamos formas de consumo y de producción discutamos por qué asumimos en qué momento discutimos asumimos que el consumo tenía que ser global y no local y regional en qué momento yo consideré que yo podía consumir kiwi de Nueva Zelanda o tomates en invierno en serio lo estoy diciendo discutamos esas cuestiones profundamente claves y por eso me parece clave el vínculo entre movimiento ambiental movimientos de izquierda grupos de izquierda derechos humanos pueblos originarios movimiento de laburantes movimiento estudiantil y ecofeminismo es clave porque tenemos que llegar a estas discusiones estructurales si no nos quedamos en la superficie y en el fondo lo que tenemos que dar y con esto voy terminando es la discusión en torno a democracia qué significan proyectos extractivistas que nunca preguntan usted quiere pero genuinamente usted quiere con la información del caso usted quiere porque si no buscan créanme que el último viaje que hice a la puna volvía hace un mes y medio la cantidad de anécdotas nefastas en torno a qué se entendía por consulta pública da vergüenza una escuela que invitaron y le hicieron firmar presentes a los pibes no pasaron por consulta pública una diputada que hoy es candidata de un gran partido con chance de entrar como diputada una candidata diputada con grandes chances de entrar que entonces dijo sí, ¿saben qué? sí, mi comunidad está de acuerdo él a la comunidad no sabe qué hacer que no nos vendan pescado podrido tenemos que discutir democracia Argentina está cumpliendo 40 años de democracia esta democracia es clave que lo diga lo dije hace poco en la estación a partir del del aniversario del asesinato de Darío y Maxi este extractivismo que tenemos es un extractivismo no de la dictadura es un extractivismo de la democracia gente de esta democracia es clave que lo entendamos gran parte de las persecuciones que se están dando lo mismo en Chubut a compañeros y compañeras tienen que ver con procesos judiciales una especie de los íconos de nuestra democracia las consultas populares y sociales son consultas hechas de la clave de la democracia discutir el extractivismo es discutir qué democracia tenemos y discutir qué democracia tenemos es discutir el extractivismo y termino con el siguiente punto la siguiente idea tenemos que dejar de discutir lo que nos están ofreciendo discutir y ante todo tenemos que discutir si queremos si nos parece que necesitamos si es deseable que América Latina siga a disposición del mercado global o sea América Latina tiene que elegir su propio camino muchísimas gracias gracias Guillermo Colguera y bueno para continuar después de las palabras de Guille le vamos a dar paso al segundo panelista decirles antes que hay tanto en este panel como en el en el simultáneo que se está realizando bueno es decir participantes de distintos países acá hay compañeros que veo de Colombia de Chile por supuesto de Turquía de Estados Unidos veo de distintos lugares del país también como ven las imágenes además hay reuniones y puntos de encuentro con batallas y colectivamente se está siguiendo en zona norte del Gran Buenos Aires veo también el capital en la boca y así está pasando en distintos lugares también del país acá en Argentina así que bueno para para seguir entonces ahora le vamos a pedir a Camilo Camilo Parada referente del movimiento anticapitalista de Chile bueno Camilo además es referente del movimiento de lucha por la memoria y los derechos humanos en su país Camilo adelante hola Mariano compañeras compañeros compañeres voy a apagar la cámara porque estoy en un lugar donde hay muy poca señal estoy en la costa pacífica en un espacio donde hay poca señal así que voy a apagar la cámara para que haya mayor fluidez de la señal no se pierde se escucha bien si se escucha perfecto Camilo adelante bueno un saludo Mariano a Guillermo a las compañeras compañeres y compañeros que están presentes en este foro antes de comenzar mi presentación yo quería hacer un pequeño punto de reconocimiento a la LIS a la Liga Internacional Socialista que ha puesto desde sus inicios las problemáticas ecosociales como un eje central de la lucha anticapitalista el ecocidio acelerado en el cual estamos envueltos no conoce frontera alguna y es el resultado de un sistema concreto de explotación de opresiones con su modo de producción acumulación y consumo determinados irracionales como bien lo expresaba el compañero Guillermo anteriormente en manos de unas minorías capitalistas cuya preocupación es maximizar la ganancia para ello sin importar las mayorías sociales sin importar los derechos más básicos de los pueblos originarios en el caso de la temática del litio por ejemplo sin importar las consecuencias ambientales por eso creo que tenemos que felicitar felicitarnos y reconocer el trabajo militante de la Liga Internacional Socialista y de sus secciones alrededor del mundo que luchan para dar vuelta a este sistema y que convocan a este segundo foro internacional de ecología política quiero también aprovechar antes de comenzar mi exposición de mandar un saludo revolucionario desde el movimiento anticapitalista un saludo caluroso al pueblo jujeño en lucha su lucha también en nuestra lucha y tiene mucho que ver justamente con esta temática que estamos tocando en este panel bueno dicho esto para comenzar la exposición que voy a realizar también tiene que ver con el litio de alguna manera el que tenga que ver con el litio tiene que ver con la petrodependencia porque la estrategia de desarrollo del litio por parte del capitalismo tiene que ver con el fin de alguna manera de las reservas de las reservas que van quedando de petróleo como se preparan como decía Guillermo pensaba mucho que los mayores consumidores y los que más están empujando la industria del litio es la industria automóvil la industria de auto que son los mismos que empujaban la industria la industria petrolera bueno la exposición que voy a hacer tiene la siguiente estructura va a partir de una breve explicación de lo que es el litio dentro de la geología chilena una breve muy breve historia de su extracción minera y las problemáticas socioambientales asociadas a esa extracción la política extractivista del gobierno posibilista de Gabriel Boric que ha estado en continuidad con los gobiernos anteriores ya sean estos de derecha o ya sean los gobiernos reformistas de la exconsertación y que este gobierno de Gabriel Boric acaba de presentar una estrategia nacional del litio entonces para concluir vamos a hablar de las consecuencias y qué tipo de salida necesitamos los pueblos la clase trabajadora las y los revolucionarios frente a este verdadero lavado verde green washing que nos proponen gobiernos como el de Gabriel Boric que se autodefine ecologista y que son bastante engañosos para comenzar vamos a empezar entonces haciendo esta pequeña historial de geológico del litio el litio que es un metal ligero altamente reactivo que ha adquirido una gran importancia en la sociedad moderna como lo contó el compañero anterior debido al uso en la fabricación de baterías recargables para dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos Chile es conocido como uno de los principales productores mundiales de litio solo detrás de Australia y lo siguen Argentina y Bolivia tanto Chile como Bolivia y Argentina comparten lo que es conocido como el triángulo del litio que se encuentra en el altiplano en una región llena de salares una región que por otro lado es muy seca donde tiene una crisis hídrica bastante profunda en Chile esta reserva se encuentra principalmente en el salar de Atacama ubicado en pleno desierto de Atacama que es además el desierto más seco de la tierra aparte del uso masivo para almacenamiento energético tiene también aplicación en la industria farmacéutica armamentística metalúrgica entre otros sectores la historia minera del litio en Chile se remonta a la mitad del siglo pasado en los años 60 donde exploraciones geológicas de la multinacional Anaconda Cooper que fueron uno de los instigadores principales del golpe de estado civil militar hace 50 años dueño en esa época antes de la nacionalización del cobre de la explotación megaminera de Chukicamata de cobre la mayor explotación ha sido abierta en aquellos años descubren en exploraciones reservas de salmuera las cuales al ser analizadas resultan que contienen enormes concentraciones de litio todo esto en pleno Salar de Atacama en la región de Antofagasta un ecosistema si los hay de una fragilidad enorme y este hecho marca de alguna manera el desarrollo de la megaminería de litio en Chile en un contexto global donde se está desarrollando además la bomba atómica por parte de Estados Unidos de la Unión de la República Socialista Soviética durante la Segunda Guerra Mundial insertos en la Guerra Fría y donde se pensaba en aquel entonces que el litio podía servir para ser utilizado en la fabricación de arsenal nuclear siendo empleado para producir tritio tal como el uranio y otros metales la verdad es que esto no prosperó por suerte pero sin embargo el interés empresarial se enfocó en el litio principalmente en un inicio debido a la industria armamentística en plena dictadura militar el mineral es declarado por primera vez mineral de interés nacional mediante un decreto en 1979 contrariamente al cobre que ya estaba nacionalizado bajo el gobierno de Allende el litio no se encontraba en la mirada estratégica de explotación de bienes comunes por parte del Estado hasta ese momento es solamente en dictadura a partir del año 79 que el Estado recordemos que estamos bajo un régimen militar reaccionario ultracapitalista que aplica las recetas neoliberales de Chicago y que está violando en paralelo de manera sistemática los derechos humanos el Estado entonces se reserva el derecho de explotación por la totalidad de las reservas de litio dentro del territorio nacional con la salvedad de ciertos acuerdos con empresas privadas chilenas y extranjeras esa salvedad finalmente va a ser la norma en 1980 se constituye la sociedad chilena del litio como una empresa mixta entre mineral food minerals dueña del 55% del capital es decir dueña la empresa privada multinacional dueña mayoritaria del capital y la estatal Corfo que es la corporación de fomento a la productividad que tiene el 45% de la propiedad la finalidad es la explotación del litio en este lugar en este yacimiento que las exploraciones de los años 60 descubrieron en el salar de Atacama mediante como explicaba delante el compañero Guillermo mediante el método de extracción evaporífera desde salmueras que es el método más ecocida que puede existir este método necesita enormes cantidades de agua para su realización recordemos que estamos en medio del desierto más seco del planeta y en paralelo estos años 80 se impone de manera completamente ademocrática antidemocrática la constitución dictatorial del 80 que es la que rige aún en sus ideas estructurales al régimen chileno por ejemplo con la naturaleza subsidiaria del estado y que ratifica la realidad de las concesiones estableciendo que sólo el presidente de la república es decir el dictador Pinochet tiene la facultad para hacerlo mediante la emanación de decreto supremo en 1983 tres años después de esto se establece un código minero que reafirma que el litio no se puede es no concebible en el fondo salvo decreto del dictador recordemos que ya está en su mayoría 55% en manos de multinacionales cuando la dictadura de Pinochet llega a su fin y que negocian con muertos sobre la mesa esta salida a la transición democrática entran en la palestra administrativa los gobiernos de la exconsertación mediante este pacto político de impunidad y de continuidad del modelo neoliberal y la naturaleza subsidiaria del estado empieza a redoblarse ese interés y las presiones de las multinacionales sobre el mineral blanco así como el 21 de diciembre de 1995 se firme el contrato que le abre el camino a SQM Sopimich empresa privatizada en dictadura que se conocía anteriormente como la sociedad química y minera y que fue prácticamente regalada por el dictador a su yerno Julio Ponce Leroux propietario hasta el día de hoy de esta empresa dedicada a la megaminería y que en el siglo pasado era la responsable de la extracción del salitre en Chile en el mismo desierto de Atacama esto es importante porque son muy conocidas las luchas del movimiento obrero relacionada con el salitre en siglos pretéritos en épocas pretéritas hay una cantata del grupo Quilapayún cantata Santa María de Iquique que habla de las gestas justamente obreras y de matanzas por parte del Estado a los obreros del salitre bueno dicho esto en plena dictadura en medio de violaciones sistemáticas a los derechos humanos Soquimich se transforma en un verdadero imperio se privatiza el Estado le entrega el control estratégico del salar de Atacama en condiciones inmejorables un contrato que es gestado en el 83 cuando el yerno de Pinochet y el controlador de Soquimich tenía el poder de Corfo que es la corporación de fomento a la producción hoy es decir 20-23 siglo XXI el 39% el 40% de los ingresos de Soquimich proviene de la extracción de litio en el salar de Atacama y esta empresa además se ha dedicado al financiamiento ilegal de la política a financiar partidos los partidos los partidos parlamentarios de todo el arco político desde la extrema derecha hasta la exconcertación han sido financiados por Soquimich en este contexto llegamos a nuestra era al siglo XXI en el 2014 y durante los primeros meses del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet de la exconcertación se crea una comisión nacional del litio una comisión experta encargada de elaborar un informe sobre el litio y el cual finaliza en el 2015 en el 2016 Bachelet presidenta de Chile de la nueva mayoría de exconcertación es decir un arco político que va desde la democracia cristiana hasta el partido comunista lanzan la política nacional de litio como forma de pensar un desarrollo se supone estatal de la explotación del mineral que ya es demandado en altas cantidades para la creación de batería y para la industria farmacéutica y ese mismo año el poder legislativo acuerda la creación de una comisión especial de investigación en relación a la participación de organismos públicos en todo este proceso de exploración de explotación de procesamiento de exportación también y decida analizar los contratos suscritos entre la corfo estatal y SQM SOKIMIC para este mismo rúgurro es importante recalcar que todo eso quedó en letra muerta no se avanzó en la investigación por lo tanto SOKIMIC siguió con el monopolio de la explotación del litio en paralelo a este breve historial los pueblos que habitan los territorios andinos del desierto y las organizaciones medioambientales y ecologistas empiezan ya tempranamente en los años 2000 a levantar la voz contra la extracción del litio en los salares debido a los graves problemas ambientales que están asociados a la extracción del litio la explotación de este mineral requiere como dijimos denante grandes cantidades de agua dulce lo que ha llevado a la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos y la disminución del nivel de los salares y humedales colindantes como expresaba Guillermo al igual que Argentina una historia muy paralela de hecho hay empresas multinacionales que operan desde los dos lados de la frontera los salares tienen una esperanza de vida si se sigue explotando de la manera como se está explotando los acuíferos subterráneos y los acuíferos de los salares les quedan máximo 50 años eso ataca directamente a la flora la fauna de estos territorios con consecuencias además socioculturales para los pueblos que habitan históricamente estos territorios estos ecosistemas del altiplano andino que los empujan llanamente a la desaparición además la extracción química de litio aparte de la evaporación causa la contaminación de los suelos y de las aguas con productos tóxicos que se quedan en las tierras y en los acuíferos durante miles de años el presidente Gabriel Boric el actual presidente de Chile Gabriel Boric del frente amplio de una coalición política que va también desde liberales es concertacionista hasta el partido comunista pasando por el frente amplio propuso recientemente muy recientemente una estrategia nacional para el litio que busca impulsar de alguna manera una mayor participación del estado en la explotación de este recurso pero sin una nacionalización del bien común y con un enfoque basado en la colaboración público-privada para promover la industrialización del litio en el país con la promesa de un mayor reparto social de las ganancias obtenidas abriendo el negocio en la práctica a nuevos actores multinacionales todo esto muy en la línea de los posibilitismos de la política de García Linera en Bolivia la destrucción de la selva por ejemplo y el entreguismo de los progresismos latinoamericanos al capitalismo más salvaje como hemos visto en Argentina en Brasil como hemos visto en los progresismos del siglo XXI que no han hecho más que ahondar el problema medioambiental en nuestros territorios regalándose como tanto otros proyectos supuestamente de izquierda al extractivismo ecocida haciendo concesiones a corporaciones y multinacionales de la megaminería es decir proyectos depredadores siguiendo la errada concepción de desarrollo y progreso que ha tenido el reformismo desde sus inicios el extractivismo hay que decirlo claro y tiene que ser un eje de militancia sea reformista o sea de derecha es ecocida a esta estrategia de despojo del gobierno del frente amplio hay que sumar dos o tres aristas suplementarias este gobierno por ejemplo no retiró la votación en el parlamento del acuerdo internacional de libre comercio TPP 11 es decir que en la práctica dejó que se aprobara el TPP 11 dando aún más facilidades a las multinacionales y a las grandes corporaciones para seguir destruyendo los equilibrios naturales y quitándonos al pueblo soberanía sobre los bienes comunes y por otro lado este mismo gobierno autorizó la ampliación de la mega explotación mineral bronce bajo control de las compañías angloamerican codelcomitsu y mitsubichi y podemos sumar la verdad una serie de señales también está desarrollando un proyecto de hidrógeno verde en la Patagonia está desarrollando un megapuerto en San Antonio en la provincia de Valparaíso que también ya están aprobados por este gobierno y esto entra en una contradicción clara y que marca yo creo esta voluntad de engaño que tiene el reformismo latinoamericano y el reformismo mundial este lavado verde porque hay que recordar que el gobierno de Gabriel Boric se autodefina a sí mismo como ecologista y que parte importante de su campaña se basó en promesas de una transición tanto en generación de energía como a nivel medioambiental lo que ha resultado finalmente un Bill Green Watching un lavado verde se ha puesto al servicio del capitalismo como lo hemos visto y como lo hemos denunciado de manera sistemática desde el movimiento anticapitalista al fin y al cabo esta nueva ola de gobiernos progresistas con la participación de partidos comunistas que de comunista les queda solo el nombre siguen la senda marcada por los mercados por las grandes instituciones internacionales del capital como el FMI el Banco Mundial y por el extractivismo la extracción de litio en los salarios de Chile es un verdadero ecocidio debido a los impactos negativos en los ecosistemas locales la aniquilación la aniquilación de las culturas milenarias la sobreexplotación del agua en plena crisis hídrica en el salario más seco del mundo y la contaminación química que resulta del proceso de extracción que acelera además la extinción de la biodiversidad la extracción del litio en Chile al igual que en Argentina además viola derechos de las comunidades locales destruye sus recursos y no existe en la práctica una verdadera participación de los pueblos en la toma de decisiones ni que decir que las ganancias en ningún caso pero en ningún caso van para el desarrollo de estas comunidades que viven bajo los índices de pobreza que muchas veces no tienen acceso al agua potable esa misma agua que se utiliza para la extracción de litio no tienen acceso a la electricidad esa misma electricidad que se dice que se va a fomentar con la extracción del litio entonces esto en el fondo no sirve para ningún tipo de desarrollo como no ha servido tampoco en el sur de Chile en el territorio mapuche el monocultivo forestal de pino como no ha servido en el desierto la gran industria del cobre como no sirve en el extremo sur en territorio coagüéscar la industria salmonera la extracción del litio viola derechos de las comunidades destruye sus recursos y no existe en la práctica ninguna participación entonces estos salares que se encuentran en territorio indígena la falta de participación y de consulta adecuada de las comunidades es inaceptable nuestra lucha ecosocialista nuestra lucha anticapitalista nuestra lucha revolucionaria tiene que crear esos vasos comunicantes tiene que crear además y hacerse cargo y aprender de la lucha de los pueblos originarios de los pueblos de la tierra y apoyar cada una de sus reivindicaciones por el respeto irrestricto al derecho en la toma de decisiones relacionadas con la explotación del litio con la explotación forestal con la explotación de bienes comunes la extracción del litio además se encuentra incerta en nuestra lucha contra la mega minería más general más global y de manera más amplia contra el sistema en su conjunto la extracción intensiva de recursos naturales de bienes comunes como el litio como el cobre como otros elementos está impulsada por una lógica de lucro y de acumulación de riqueza sin importar en ningún momento el impacto ambiental el impacto cultural social y económico a corto mediano y largo plazo la urgencia de la organización y lucha contra estos proyectos debe ir acompañada desde nuestra perspectiva de una propuesta de alternativa sistémica la verdadera discusión es sobre el sistema es decir es sobre la decisión de qué cómo cuánto se produce y que esa decisión sea tomada por las grandes mayorías por la clase trabajadora por quienes generamos finalmente la riqueza pero también por los pueblos de la tierra y también por todos los movimientos organizaciones ecosociales que llevan años en esta disputa y no por la minoría explotadora ecocida ni sus representantes dentro del juego de esta democracia burguesa ya sean estos peones de la extrema derecha de derecha o de la centro izquierda nuestra lucha justamente tiene que ser por dar vuelta a todo la urgencia es ahora y nos llama una transición ecosocialista como alternativa concreta al modelo económico actual una transición que no tiene nada que ver con estos gobiernos progresistas de hecho el partido del presidente Boric convergencia social se define asimismo como ecosocialista a la par de participar en un proyecto que profundiza la destrucción de las condiciones necesarias para la vida en la tierra que militariza el territorio mapuche y las fronteras para impedir la migración despliega un cuadro legal represivo para preparar al estado frente a futuros levantamientos sociales y políticos es decir despliega nada más ni nada menos que la agenda capitalista y la agenda de la derecha ese ecosocialismo de papel no es el nuestro y no tiene nada que ver con la agenda socialista con la agenda de cambio con la agenda anticapitalista nuestro ecosocialismo tiene que ser profundamente anticapitalista no existe otra posibilidad esto implica un cambio profundo en la forma en que se organiza la producción respetando los equilibrios ecológicos algo que está a las antípodas del sistema en sí mismo por tanto no existe lucha medioambiental sin una ruptura con el paradigma capitalista en conclusión Chile tiene una de las mayores reservas de litio compartidas con Argentina y Bolivia la explotación del mineral genera problemas ambientales enormes y desafíos relacionados con la democracia con la consulta indígena y la sostenibilidad la estrategia propuesta por el gobierno reformista de Gabriel Boric promete esta promete participación estatal aunque paradójicamente abre el mercado a nuevas corporaciones y multinacionales esto no es ajeno a nuestra lucha más amplia contra el sistema capitalista a nuestra lucha antiimperialista o en propositivo por el socialismo que haciéndose cargo de una ecología radical debemos presentar una alternativa necesaria al ecocidio para nosotros nosotres desde el movimiento anticapitalista el ecosocialismo es un eje central de militancia no solamente por la necesidad real frente al colapso pero también es una herramienta de construcción frente a la juventud frente a la clase trabajadora que cada vez es más consciente de las negatividades relacionadas con la industria cocida en ese sentido creemos que es sumamente importante una coordinación regional latinoamericana en este tema escuchando Guillermo yo creo que tenemos que impulsar a partir de este foro una coordinación de los países de Latinoamérica en relación a la industria cocida muchas de las multinacionales cupríferas o de litio operan en ambos lados de la frontera y nuestra respuesta tiene que ser internacionalista y coordinada así como la clase obrera es una y sin fronteras el ecosocialismo revolucionario también tiene que serlo muchas gracias compañeras compañeres compañeros gracias Camilo gracias gracias bueno con Camilo completamos las exposiciones del panel y por lo tanto pasaríamos ahora a la instancia de socializar algunos comentarios y algunas preguntas que ya hay para que tanto Guillermo como Camilo puedan bueno referirse a ellas reflexionar responderlas hubo saludos desde Preleu por la mención que hizo Guillermo en relación a Luar hay saludos desde Neuquén también y las preguntas son en principio hay un par en relación al litio tanto Ian como Carolina plantea por un lado que opinan en relación a la salida frente al litio es decir en la medida en que su explotación es nociva que hacer pregunta Carolina y Ian plantea si la nacionalización por sí misma es una salida una solución después hay una pregunta relacionada con la rebelión Jucuy es decir cómo consideran que en la medida en que ese pueblo se levantó cuestionando bueno entre otras cosas la apropiación legal de los bienes comunes el agua para ir por el litio de qué manera se puede aprovechar esa rebelión en un sentido anti extractivista hay también una pregunta en relación a cuál es el rol de las organizaciones sociales en el proceso de movilización en Jujuy y la relación con los pueblos originarios y muchas veces las tensiones de movimientos sociales pueblos originarios organizaciones políticas de izquierda después a ver qué más hay una pregunta relacionada con también el litio y la transición teniendo en cuenta que la extracción actual del litio está puesta al servicio de los intereses económicos de las industrias automotrices lo que explicó Guillermo si el litio se va a convertir en una necesidad social para el almacenamiento energético de renovables en el futuro frente a los hidrocarburos Ian está haciendo varias preguntas pero es como un vocero de la juventud universitaria de la UBA que está toda reunida en un centro cultural así que traslada como delegado desde Córdoba hay dos preguntas también el litio el litio es el eje una en qué medida es una necesidad para el progreso para el progreso real la segunda es si existe alguna forma no contaminante de extracción de litio y bueno me aclaran que no son solo de la juventud universitaria sino también que la red ecosocialista está ahí acantonada en un centro cultural en Almagro bueno por ahora esas no sé si llegaron a registrar Guillermo y Camilo una más una más preguntan si hay una alternativa de transición energética que no implique tocar el litio y Nahuel el amigo y compañero Nahuel del colectivo La Rebeldía bueno les pregunta a ambos qué opinan del debate nacionalización versus extranjerización del litio hay más se las digo todas registran y ustedes administran desde Catamarca nos preguntan qué información tenemos sobre la empresa israelí Mecorot relacionada al litio en Salta y en Catamarca desde Mendoza nos preguntan para Chile la organización de los trabajadores mineros en Chile le preguntan a Camilo y desde la juventud acá de la zona norte del gran conurbano preguntan también para Chile si hay algún grado de organización y respuesta social al saqueo del litio y la extracción migaminera en el país acá hermano una más desde Colombia Juan compañero Juan desde Colombia está preguntando qué opinión tienen en relación a la propuesta de decrecimiento económico es decir a la concepción decresionista y bueno por ahora eso si aparecen más hacemos una segunda ronda no hay ningún problema no sé si empezamos en el mismo orden si querés arrancar vos Guille con las que te parezca responder ya te activo ahí bueno voy a hacer lo que puedo porque son un montón de preguntas intervenciones sumamente interesantes agradezco nuevamente la posibilidad de conocer a Camilo a quien le mando un fuerte abrazo y también agradezco muchísimo la invitación y en particular a Jessy a Mariano porque no pertenezco al movimiento al partido y confían en mí en que creen que puedo realizar aportes así que les agradezco un montón también por eso para mí es sumamente importante y significativo me anoté algunas cosas no pretendo ser exhaustivo y estoy seguro que Camilo después va a complementar otras y en todo caso después hacemos una segunda ronda el primer punto respecto al litio yo arranqué con el yo tuve primero una militancia en derechos humanos vuelvo antes mis viejos son exiliados de Chile yo de hecho mis hermanos son chilenos militaron con Allende vinieron exiliados de Chile con lo cual mi militancia inicial fue típico hijo de exiliados en derechos humanos y yo en el 2002 vi la expansión de la soja y ahí dije bueno va a haber que meter con el tema socioambiental y ahí entré un grupo que ya no está que es el grupo de reflexión rural y hace poquito falleció Jorge Rulli a quien también quiero recordar en este momento en ese contexto yo me acuerdo de dar alguna de estas discusiones bueno ¿qué va a generar la soja? me acuerdo patento ¿qué va a generar la megamineria? 20 años después no estamos en ese momento yo me parece importante marcar eso no estamos como en el 2002 estamos en la oportunidad de ver lo que el extractivismo 2.0 porque el extractivismo tiene 500 años pero lo que este extractivismo ya generó porque si no da la sensación de que empezamos cada vez nos obligan a discutir de nuevo ¿quieren saber lo que genera el litio? auto o micro antofagasta de la sierra 3.000 y pico de metros catamarca yo decía una escuela que no tiene gas a la mañana una empresa del AIBEN carteles del AIBEN en Estados Unidos por todos lados diciendo que van a ampliar el hospital que van a ampliar el hotel municipal a la noche no hay luz el pasto yo miro esas cosas el pasto en un pueblo de 1500 personas a un metro de altura el pasto de la plaza eso quiere decir que nadie habita la plaza y policías en la esquina de la plaza pidiéndonos el documento hasta el punto de que pinchamos una goma porque hicimos una ruta entre el Salaro Laros y Hombre Muerto donde pinchan todos y donde básicamente lo que hay son mineras pasamos 8 veces por esa esquina y 8 veces nos detuvo la cana ¿quieren saber lo que es el litio? en Argentina en Argentina micro y allá que a nosotros nos digan ¿qué pasaría? no, eso es lo que pasa lo que pasa es lo que tenemos es desigualdad social es extranjerización es depredación y es casas que se caen a pedazos con 4x4 en la vereda de pibes con chombas geólogos ingenieros etcétera de grandes urbes que van a fiscalizar cómo está dándose eso es no es otra cosa entonces me parece fundamental entender eso para que no entendamos a mí a veces me presentan como filósofo no lo único que hice fue tomarme un micro y ir ahí y tenemos que ir ahí y tenemos que bancar a las comunidades y dije Catamarca y en Jujuy es lo mismo es lo mismo no es que es peor o mejor es lo mismo porque el proyecto es regional como quedó claro también en la intervención de Camilo que el proyecto es regional después hay un punto voy a tirar dos o tres les pido que no lo entiendan como chicanas si como desafíos aprovechando yo vengo del movimiento ambientalista entonces pienso que tenemos que laburar en coordenadas tenemos que laburar el tema local la importancia de lo local lo local a veces nos sabe a poco y lo local a veces es mucho es mucho una comunidad que se revela es mucho una comunidad que se organiza y dice que no lo digo pero con toda saben con todo el abrazo en este momento que representa este encuentro lo mismo el abrazo y la pregunta en torno a lo nacional yo también quiero un proyecto de país yo también quiero un proyecto de país ahora ¿qué es eso nacional? ¿es IPF? ¿tenemos que discutir IPF en serio? ¿tenemos que discutir IPF litio? ¿tenemos que discutir IPF agro que me vende a Tracina que está vinculado con el cáncer de mama? tenemos que discutir IPF offshore está directamente vinculado con la entrega que le hicieron al mar argentina obscena de Equinor de Shell del proyecto Fénix acá en Tierra del Fuego para Total todo en manos de que de que IPF tiene como uno de los grandes accionistas a BlackRock y compañía y que en el 2000 el otro día revisaba a Galuxia le pagamos 5 millones de dólares por indemnización ¿qué es esto? ¿qué es IPF? que le paga 5 millones de dólares a un CEO por haber sido funcionario tres años yo en general saben que evito la cuestión de la corrupción pequeña vamos lo voy a poner estos términos a la Carrió yo no quiero eso ahora ¿cuánto fue que le pagamos 5 millones de dólares al ex CEO de IPF? ¿cómo fue que hacemos eso? eso es nacional no me jodan el otro punto de lo nacional es que se mete con algo muy delicado que algunos grupos y algunas personas levantan a viva voz yo quiero tener más cuidado gran parte del armazón institucional legal que estamos hablando lo armó armaron los gobiernos nefastos de Carlos Saúl Menem la entrega total que nunca se desarmó se encargaron de que nunca se desarmen ahora el tema de la provincialización de los recursos que grupos como el de Fornillo lo ponen en primer lugar yo me pregunto si hay que ponerlo en primer lugar no lo sé no sé si hay tanta diferencia entre culpas y morales disculpen gente yo no sé si pasa por ahí el eje insisto con el tema el tema ¿para qué? ¿para quién? no sé si el punto pasa por si lo tiene que manejar la casa Rosado o Morales me parece que tiene que haber ahí otra discusión más elevada no por la caja después y voy terminando con esto así le paso a Camilo el movimiento ambiental tiene un problema y acá yo sé que le estoy hablando a 90 personas y más porque hay hay varios que se juntaron a verlo en pantallas grandes de izquierda del cual considero compañeros y compañeras el movimiento ambiental tiene una característica que yo sé que incomoda al grupo de izquierda que es que está tremendamente fragmentado hoy a la mañana tuve una reunión nacional de pueblos fumigados y no saben me levanté a la nueve de la mañana para ver y ver este problema la fragmentación para nosotros es un problema pero también entiendan que la fragmentación puede ser una virtud y saben cuál es la virtud en este contexto que si se fijan el movimiento ambientalista no fue cooptado en Argentina y eso es una virtud entre tanta cooptación por parte de grupos de poder lo digo porque a veces incomoda y de vuelta y la fragmentación conlleva otra cosa que es un problema enorme para el que no nos formaron ni políticamente ni epistémicamente ni nada que es trabajar lo plural es un quilombo trabajar lo plural ¿qué significa? lo digo en serio ¿qué significa muchas cosmovisiones respecto al salar? es un quilombo cada vez que pongo el término plurinacional no me formaron para plurinacional y sin embargo sabemos que es un desafío es un momento políticamente espantoso el que estamos viviendo pero por eso interesantísimo vamos a tener que aplicar mucha imaginación muchos encuentros con compañeros y compañeras mucho caminar las calles mucha guitarra y vino porque para pensar cómo colectivamente seguimos y lo último termino y ahí le paso a Camilo ahí hablaban de transición energética la energía evidentemente basada en hidrocarburos es un desastre estamos viendo los efectos y lo que hace efecto invernadero y el aumento del incremento de la medida térmica lo único que nos va a traer es degradación en las condiciones de vida principalmente en los sectores más vulnerables dicho eso la pregunta que tengo y de vuelta saben que no es chicana es qué es lo que queremos cambiar la energía o el mundo la energía o el mundo queremos cambiar la fuente de energía o queremos cambiar el mundo porque si queremos cambiar la fuente de energía dejémoslo a ellos que ellos se encarguen de ver cómo mantener su tasa de ganancia yo en lo personal quiero cambiar el mundo todo tuyo Camilo bueno gracias Guillermo Camilo para para recoger preguntas tu cierre sí muchas gracias en relación hay varias preguntas no creo que pueda responder a todas pero voy a tratar de hacer redondear un poco hay una pregunta en relación a la organización de los trabajadores mineros del cobre y del litio la verdad es que sobre todo los trabajadores del cobre hoy en día en Chile son de alguna manera como decir una aristocracia obrera los conflictos relacionados con la gran industria del cobre por lo general se cierran con bonos multimillonarios ha habido por la parte sobre todo de la CTC que es una de las centrales sindicales del cobre dirigida por Cristian Cuevas que fue precandidato presidencial a la izquierda del partido comunista han habido ciertas críticas relacionadas con la política del litio sobre todo con la privatización del litio pero estas reivindicaciones por la parte del mundo minero en Chile no recogen la problemática ambiental ecosocial del ecocidio asociado a la explotación del litio más bien el tema de la propiedad que sin duda es importante pero que no aborda la problemática en su conjunto en relación y eso en el fondo me conecta con de alguna manera la pregunta que se hizo en relación a la noción de progreso y yo creo que una de las preguntas que tenemos que hacernos les revolucionarias que tenemos que hacernos les ecosocialistas y que tiene que ver también y se conecta con lo del decrecimiento y yo creo que de alguna manera ya lo ya lo abordó hace un siglo hace un tiempo pretérito el pensador Walter Benjamin que hizo una crítica justamente desde la izquierda a la noción de progreso que en el siglo XX estaba completamente directamente asociada a las propuestas socialistas y lo que dice Walter Benjamin de alguna manera son dos cosas uno que la línea no es lineal o sea la historia no es lineal no es una flecha que se pueda proyectar de un punto A a un punto B sino que avanza con ruptura que a veces retrocede y que la noción de progreso es decir de una noción en ese momento de mejora objetiva también tenía que aprender de alguna manera cierto avance que parecían ser tecnológico en materia incluso de productividad que parecían ser en primer abord de un progreso pero que significaban un retroceso después que tenían externalidades negativas que significaban un retroceso para las grandes mayorías como la industria armamentística como ciertas innovaciones tecnológicas en el fondo que están en función de los intereses de maximación de capital y que en el fondo no significan mayores derechos mayor dignidad para las y los trabajadores y mayor preocupación por los equilibrios ecológicos entonces yo creo que esa noción de progreso que además tiene mucho que ver con la defensa de ciertos posibilismos latinoamericanos pienso en la Bolivia de Evo Morales pienso pienso en Venezuela también pienso en mismo Chile de Gabriel Boric de cómo en el fondo de repente se defienden ciertas estrategias extractivistas de despojo digámoslo en la selva en el desierto en relación al agua en relación a los recursos naturales en relación a los bienes comunes con el argumento de que el desarrollo de esas fuerzas productivas van a traer un mayor reparto de riquezas la realidad es que esa industria ecocida esa industria extractivista lo que ha traído es mayor despojo lo que ha traído es la aniquilación de cultura milenaria lo que ha traído es una crisis hídrica enorme lo que ha traído es el avance de la frontera extractiva del imperialismo en nuestros territorios por lo cual ese progreso desde luego no lo queremos nosotros tenemos que luchar y tenemos que siempre estar cuestionando y yo creo que disputando todo ese amasijo de alguna manera de conceptos que nos pone el capitalismo neoliberal nosotros tenemos que pelear por nuestros propios conceptos nosotros tenemos que desarrollar nuestra propia teoría partiendo de la experiencia de la clase trabajadora no podemos estar siempre respondiendo a las nociones que nos pone la burguesía enfrente sino que tenemos que nosotros justamente pensar el poscapitalismo tenemos que luchar con nuestra herramienta porque si no no vamos a llegar a ningún lado yo creo y y en ese sentido el tema este del 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 decrecimiento yo creo que hay que plantearlo justamente no tanto en términos de decrecimiento crecimiento yo creo que por supuesto que la clase trabajadora necesita el desarrollo de fuerzas productivas necesita de riquezas para poder asegurar derechos sociales derechos incluso ambientales a las grandes mayorías pero tiene que ser dentro de una perspectiva ecosocialista de una perspectiva que respete los equilibrios naturales y en ese sentido más allá de la nacionalización que es necesaria de los bienes comunes de los recursos lo que nosotros necesitamos es terminar de una vez por todas con toda la matriz productiva que es contaminante o sea hay que nacionalizar y estatizar los bienes comunes comenzando por el agua en Chile pero hay que también en paralelo tener una propuesta de reconversión productiva de la industria contaminante y laboral profesional de las y los trabajadores con continuidad salarial con reconversión laboral y en ese sentido tenemos un gran desafío porque no es solamente luchar contra el capitalismo por una transición ecológica sino como lo comenta Guillermo también en su exposición hay que pensar el tema del transporte como el litio por ejemplo que se está desarrollando en función de la industria automóvil en el fondo está empujado por esa misma industria y eso frena en paralelo el desarrollo del transporte público y el fomento para dejar de usar el transporte privado como medio principal de traslado y también frena el desarrollo de la industria ferroviaria para poder transportar productos y personas en los territorios en Chile el tren fue completamente desmantelado y fue desmantelado por presiones de los transportistas de camiones que fueron uno de los mayores instigadores del golpe militar que fueron financiados por la CIA y que fueron los aliados de Pinochet y hoy en día cada cierto tiempo paralizan el país cuando hay cierto empuje justamente de volver al tren de 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 tener ciertos de quitarles ciertas subvenciones específicas que tienen en relación al petróleo etc el gremio transportista de camiones en Chile es muy potente entonces yo creo que por un lado tenemos que replantear conceptualmente es decir discutir con nuestras concepciones anticapitalistas socialistas ecosocialistas y resignificar las concepciones que nos pone el neoliberalismo enfrente tenemos que hablar en nuestro idioma en el fondo y en ese sentido la ley de emergencia climática para la reducción inmediata tiene que pasar también por un tema de democratización de democratización socialista no de esta democracia burguesa somos los pueblos somos los territorios que tenemos que decidir lo que se produce por ejemplo aquí en la costa a kilómetros de acá donde me encuentro en este momento está una zona que se llama Quintero Puchuncabí donde se ha concentrado una industria un desarrollo industrial espantosamente grosero donde llega el gas natural también y donde hay generación termoeléctrica y esa zona es una zona de sacrificio con índices de cáncer enorme donde los colegios tienen que ser cerrados tres, cuatro, cinco veces al año por emergencia ambiental donde la biodiversidad marítima de la pesca artesanal ha sido destruida por el aumento por el aumento de la temperatura del mar en el Golfo de Quintero y esa realidad se va reproduciendo a lo largo de todos los territorios zonas de sacrificio eso es lo que ofrece este sistema por tanto y volviendo yo creo a la pregunta inicial es cómo nos paramos desde la línea internacional socialista pero desde otras organizaciones que están preocupadas de estas temáticas cómo nos paramos frente a la crisis medioambiental y tiene que ser con organización anticapitalista no hay salida dentro del sistema en el cual estamos dentro de la racionalidad si se quiere o dentro de la estructura del capital que es una estructura que está basada en el despojo en la productividad en la acumulación y en el consumo y un consumo que está además empujado desde la publicidad entonces tenemos que proponer todo un sistema diferente en cada uno de los puntos no hay una salida ecosocialista no hay incluso cambiando la matriz productiva incluso con avances tecnológicos que vayan en el sentido de bajar la huella de carbono mientras exista un sistema de producción de consumo de acumulación asociado a la publicidad con la obsolencia con un sistema de transporte privado como se decía con este problema de soberanía alimentaria de que estamos comprando productos para el consumo alimentario que vienen de millones de kilómetros más lejos con la obsolencia no hay ninguna posibilidad en el fondo ni siquiera de frenar el ecocidio en el cual estamos inmersos ahora y que avanza pasos agigantados o sea las catástrofes naturales asociadas a los modos de producción se han acelerado en estos últimos 10 años de manera impresionante en Chile tuvimos tenemos ya de manera regular en verano incendios forestales que impermeabilizan el suelo y en invierno inundaciones porque el suelo está impermeabilizado por los incendios forestales es un círculo vicioso y ese círculo vicioso la única manera de romperlo es romper con la lógica del sistema es decir es romperlo con una revolución que si muy bien tiene que partir de lo local y que tiene que tomar en cuenta esas luchas locales y que tenemos que pensar qué tipo de países tiene que ser también una revolución internacional porque el sistema es un sistema internacional espero haber respondido un poquito a las preguntas si queda algo ¿se escuchó? Camilo estaba cerrando si querés terminar no, no, no que espero haber respondido a las muchas preguntas que han habido creo que es difícil responder a cada una de ellas pero para concluir y quiero insistir en esto yo creo que tenemos que salir de estos foros con propuestas concretas y con trabajo a nivel internacionalista y en concreto en el caso del ecosocialismo y de la lucha de la lucha ecosocialista en Chile en Argentina en Brasil en nuestros territorios latinoamericanos con una propuesta de coordinación en agenda corta para que podamos hacer acciones conjuntas eso muchas gracias 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 Camilo gracias Guillermo gracias a todos los que estuvieron participando el panel ha sido muy rico simplemente decirles que nos queda un panel algunos de los participantes preguntaban cuestiones que la idea es abordarlas en el panel de cierre va a ser exactamente en una hora y media así que hay un break interesante para tomar un poco de aire y poder recuperarnos para para concentrarnos otra vez en ese panel o intentar sintetizar alrededor del eje antes que sea tarde debates en torno efectivamente a la transición postcapitalista y y el socialismo tomando muchas de las cosas que se han dicho acá pero en clave de de propuesta esto va a ser a las 4 pm de Argentina exactamente en una hora y media sea para todos y todas y bueno y decirles que ya tuvimos un panel dedicado a saqueo depredación y migración climática componentes de África de Asia del Sur y de Medio Oriente tuvimos uno con el eje militarización de la ecología y disputa por la hegemonía con participantes de Ucrania de Argentina y de Australia bueno y además de este en simultáneo está terminando también un panel interesante que coloca una tarea que está un poco distante pero no tanto que es la COP30 que se va a hacer en Brasil en el estado de Belén de Pará y Jai un proceso de organización de una contracumbre esto es en el 2025 pero bueno todo el progresismo latinoamericano va a ser anfitrión en esa oportunidad con Lula Petro Boric encabezando la partida de la COP30 en Belén de Pará y en el norte de Brasil hay compañeros de esa región y bueno y el panel simultáneo este abordó la perspectiva hacia ese evento la necesidad de organizar una contracumbre de movilizar en todo el continente desde el año que viene y bueno y las claves para entender el consenso alrededor del extractivismo entre el progresismo y las expresiones más reaccionarias bueno les agradecemos a todos especialmente a Guille que sabemos que estaba en el sur sur gracias por estar Guille una vez más lo consideramos un compañero de ruta efectivamente gracias a Camilo y bueno pusimos el link para los que estén interesados interesados en participar del panel dentro de un ratito nos vemos chau chau